...aseguró que a pesar de las diferentes posiciones políticas, la reforma hacendaria será aprobada. El dirigente nacional del PRI, César Camacho, acompañado de diputados y senadores de su partido, aseguró que a pesar de las diferentes posiciones políticas, la reforma hacendaria finalmente será aprobada. Habrá reforma hacendaria en tiempo y forma. La reforma esencialmente de contenido social y de responsabilidad que el presidente Enrique Peña planteó. Hay condiciones de que salga en una mezcla de mucha política y algo de aritmética. Señaló que el PRI está dispuesto a escuchar las propuestas de los otros partidos para alcanzar un acuerdo que permita la aprobación de la reforma hacendaria que el país necesita. El PRI, sensible y responsable, política y socialmente hablando, ha llevado a cabo una serie de reuniones, de intercambio de impresiones y está listo y dispuesto, en unidad, a llevar a cabo una serie de ajustes para que la propuesta de reforma hacendaria pueda llegar a buen fin, a buen puerto.